Mi cuñado era mi ginecostetra, fue el hombre que un día me dio la noticia más feliz de mi vida de que yo iba a ser mamá, fue el hombre en el que confiamos para que llevara todo el proceso de mi embarazo y fue el hombre que desgraciaba para siempre, porque lo que se escondía detrás de ese título de ginecostetra era una persona enferma. Ahora, resulta que yo no podía quedar en embarazo, a mi esposo le daba, habíamos consultado a muchísimos médicos y a mi esposo le daba como temor o pena de que su hermano pues me viera porque a uno lo tienen que examinar y él decía que mi hermano te conozca todo el cuerpo y bueno, entonces a mi esposo como que eso no le gustaba. Él le llevaba a mi esposo un tratamiento supuestamente para que pudiera quedar en embarazo, lo que no sabíamos era que en el fondo él quería que yo llegara a manos de él, porque en realidad él estaba enamorada de mí. Resulta que él, bueno, él me interviene y él es el que nos da la noticia y nos dice, quedaste en embarazo. Está todo muy bien, nosotros pagamos con él, hicimos con él todo el tratamiento para una inseminación que él fue el que la hizo, pero supuestamente todo era con las cosas de mi esposo. Mi esposo cuando ya él nos da la noticia de que estábamos en embarazo, mi esposo se pone muy feliz y mi esposo le dice a él, hermano, a usted le debo la vida, usted no va a ser la persona más feliz del mundo, usted trajo luz a nuestras vidas. Hermano, yo quiero que usted siga llevando pues todo el procedimiento del embarazo de mi esposa. Él dice, obvio, tiene que quedar eso conmigo porque pues yo sé lo que hice, sé los pros y los contras, sé lo bueno y lo malo que tiene su esposa y lo que tenemos que hacer. Yo estaba feliz, créanme que yo solamente estaba feliz y yo quería que mi embarazo llegara a un término feliz. Yo iba a todos los controles con él y yo sé que en esos controles siempre que él me decía a mí, bueno, nena, vamos a ingresar a revisarte porque necesito ir mirando cómo va el óvulo, luego era cómo va el feto. Siempre que yo tenía control con él, él me decía, te pones la bata y por favor sales con tapabocas. Él me decía, te pones el tapabocas cuando ya estés acá en la camilla, tranquilo. Y cuando yo salía, porque él me decía que él al destapar los aparaticos con los que él me iba a revisar, que eso tenía un olor fuerte y que no quería que me hiciera daño, entonces usara el tapabocas. Cuando yo siempre que me acostaba y me ponía el tapabocas, yo me dormía y yo cuando me despertaba, o sea, cuando yo como que volvía en sí, él estaba sentado en su escritorio haciéndome la fórmula y todo, y diciéndome todo va bien, todo va bien. Y yo le decía, oye, ¿me quedo dormida? Y dices, pues sí, no, 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 dormía, no. A veces me decía, sí, vienes muy débil, te quedaste dormida. O sea, eran cosas raras. Yo le cuento a mi mamá, yo le dije, mami, yo siempre que voy al consultorio con mi cuñado, yo me quedo dormida y ya no me gusta, yo me siento incómoda. Mami, ¿tú me puedes acompañar? Ella me dijo, claro. Pero ¿por qué le pedí a mi mamá que me acompañara? Porque es que en uno de esos controles, y él me empezó ya a citar a mí más seguido, él me hizo los tres primeros controles cada mes, luego me empezó a citar cada 15 días, luego me veía cada ocho días. Y en esas vistas de que hubo, era semanal, él me cita dos o tres veces en la semana, y cuando yo llego a mi casa, yo siempre salía como con dolor en mis partes, y él decía, te va a doler un poquito, pero fue por el espéculo, fue por esto, fue por aquello, pero todo está bien, y yo. Entonces yo decidí hablar con mi mamá, y yo también ya le había dicho a mi esposo, mi amor, yo quiero como, pues el temor, porque estábamos agradecidos con él, porque íbamos a ser papás, pero también el temor de que mi esposo dijera, bueno, ¿y por qué vas ahora a desconfiar de mi hermano? Pero yo ya le había dicho a mi esposo, mi amor, ¿te parece si consultamos otro médico para que me haga otro control? Y él me dijo, no, mi amor, mi hermano lo lleva súper bien. Y yo, sí, yo dije, pueden ser como cosas mías. Pero resulta que yo en uno de esos controles que él me hizo esa semana seguida, yo llego a la casa y yo sentía que yo estaba como muy mojada, me paso papel higiénico, y yo sentí que eso no era normal, y que eso no era mío, y el olor, que no era un olor de lo que una mujer expulsa, y era más el olor de lo que el hombre expulsa. Entonces yo dije, esto no me gusta. Él me cita al siguiente control, esa vez que yo hice eso, que me revisé, fue como un jueves, y él me pone cita para el lunes, voy con mi mamá, y yo le dije, mami, por favor, yo necesito que entres al consultorio conmigo. Mi mamá me dijo que sí. Fuimos a ingresar las dos y él le dice que no, que ella no podía ingresar, que me tocaba a mí sola porque él me tenía que quitar toda la ropa, y yo le dije, pues que mi mamá me conoce, yo nací de ella, mi mamá viene. Me dijo, no, no puede ingresar. Yo dije, no me voy a poner el tapabocas, no lo voy a hacer. Yo llevaba otro tapabocas dentro de mi bolso, y cogí el que él me entregó, y lo guardé y saqué el de mi bolso. Cuando yo me acosté en la camilla, yo me puse el tapabocas, y yo fingí cerrar mis ojos, y fue cuando ya sentí que él se vino con todo encima mío. Y yo de una abro los ojos y le digo, ¿qué te pasa? ¿Tú qué estás haciendo? O sea, ¿tú por qué haces esto? Y yo empecé a gritar, mi mamá como estaba ahí fuera del consultorio, mi mamá toca, y él decía, no pasa nada, es que le estaba oliendo. Y yo, mami, ayúdame. Él me pone la mano en la boca, mi mamá llama a mi esposo, porque él tenía todo cerrado, y él decía, tú, tú lo que tienes en ese vientre es un hijo mío, porque mi hermano es un inútil, mi hermano no sirve para nada, mi hermano nunca va a poder ser papá. Yo lo que les estoy haciendo a ustedes es un favor, usted así de esta manera me pague. Yo le decía, usted lo que es un enfermo, usted a mí lo único que ha hecho es abusar, ¿qué le pasa? Yo le decía, por Dios, yo me paré, yo me ponía la bata, yo le decía, por favor, solo dime que mi bebé está bien. Dice, ese bebé está bien solo si yo quiero. Si no, no. Yo le decía, por favor, no le hagas daño. Dime que lo que me estás diciendo es mentira. Me dice, no, ese bebé es mi hijo. Empezamos a tener como una discusión, y él no me dejaba salir. Yo le decía, por favor, me dijo, necesito que confíes en mí. Yo sé que de aquí en adelante usted y mi hermano no van a volver a mí. Pero si no te aplico lo que te he estado aplicando este tiempo, ese bebé no va a nacer. Porque yo he puesto una droga para que se mantenga todos los meses, porque tú eres una... Tu cuerpo no sirve ni de incubadora, me dijo. Yo le dije, no, no me voy a dejar aplicar nada. Si mi cuerpo no sirve, pues que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me voy a dejar aplicar nada. Yo me encerré en el baño, yo lloraba, yo desde el baño pedía ayuda. Y él alcanzó a subirse como, pienso yo, que en una silla o en la camilla, no sé, pero él roció algo hacia el baño. Cuando él rocía eso, yo me puse el tapabocas, pero a mí sí me empezaron a arder mis ojos, y yo fui perdiendo poco a poco el sentido. Cuando yo me despierto, yo ya estaba en un hospital. Había perdido a mi bebé. Él logró ingresar, antes de que mi esposo llegara, me puso un medicamento, y yo lo perdí. Y sí, esto pasó cuando tenía ocho meses. Mi bebé sí era de él, no era de mi esposo. Él fue a la cárcel, está pagando por lo que hizo. Pero, él confesó que era que él a mí toda la vida me había amado. Que yo era el amor de su vida. Que el hermano de él no servía para nada. Yo he llorado muchísimo, porque es que yo no tenía ni idea de que mi hijo era de él. Para mí era mi hijo, y era de mi esposo, y era mío, era mío. Era mi ilusión de ser mamá. Era el amor de mi vida. Yo ya le había comprado muchas cosas a mi bebé. Él no tenía derecho a hacerlo. La mamá de mi esposo y mi esposo hablan conmigo todo el tiempo. Porque yo en un momento de crisis quise separarme. Yo decía que eran, todos estaban mal de la cabeza. Pero pude entender que pues, ni mi suegra ni mi esposo tenían la culpa de lo que era esa persona. He hecho tratamientos por todos los medios. He buscado quedar en embarazo. Pero no. Definitivamente, lo que él le daba a mi esposo, lo hizo ser un hombre estéril. Y mi cuerpo ya no resiste, porque tuvo unas alteraciones en ciertas cosas. Intentamos un embarazo, pero nuestro bebé venía con demasiadas, demasiadísimas malformaciones. Era que si él nacía en el momento en el que él tratara medio de respirar, ya se nos iba. Entonces nos tocó interrumpir ese embarazo, no dejarlo llegar a término. Ese hombre nos desgració. A mí, por lo menos como mujer, me desgració para siempre. Yo lo único que quería era ser feliz. Y no le estábamos haciendo daño a nadie. Con mi esposo estábamos intentando hacerlo todo bien y confiamos en la persona equivocada. Gracias.